Hola amigos, ya estamos aquí, bueno vamos a ver, a ver, aquí tenemos que dejar esto, vamos a dejar esto, 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 esto también lo vamos a dejar, esto lo vamos a poner aquí, y vamos a coger el martillo, porque, este, no, este no, perdón, el martillo este, y vamos a ver, nos vamos a bajar, nos vamos a bajar a la mina, porque quiero, quiero ganar una poca de experiencia, porque vamos a hacer máquinas del, del galacticrass, y necesito diamantes, pero quiero diamantes, quiero diamantes, vamos a ver, vamos a ver, este no tiene 64, último que llegará a los 14, vamos a ver, aquí, 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 y vamos a seguir aquí y vamos a seguir A ver, hay que quitarme eso de aquí. Vamos a ver si hay que seguir para. Aquí se separa. Y aquí también. Vale. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! 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 vamos a cerrar esto es que no quiero no quiero malo rollo y 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 Tengo que poner ese A ver Ese A ver Este Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si subimos este Este no entra Ese sí Ese no Ese sí Ese sí Vale Venga Venga Vamos a ver Venga Venga Vamos a morrer Hostia, ahí no veo nada No se ve 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 nada Vamos a ver ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¿Y esto por qué? ¿Por qué me quedo así? ¡Suscríbete! ¡Bueno está! ¡Bueno está! ¡Vamos a ver! ¡Vamos por aquí! a mí no detalle y 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 ahora... ¿Qué es el que se está haciendo? No hay que tener... ...esto. Y ahora... ...que está aquí. Vale... ...y ahora... Así... A ver... Exacto, le voy a poner aqui al mismo. Vamos aquí. Vamos a andar acá. Y ya está. 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 Y ya está.